A Terravienes le financiaron la tierra, a Terravienes le financió la banca, a Terravienes le financió el mercado de valores a través de la emisión de obligaciones que autorizó la superintendencia de bancos. Terravienes se financió también con las cuotas de entrada que recibió de sus casas, de las casas que ofrecía vender a través de la fórmula legal del mandato. Terravienes le entregaba un contrato que le decía te autorizo para que construyas para mí o compres para mí o en definitiva que me procures a mí el dominio de una casa de estas características y para que lo logres me comprometo a pagarte así asado y cocinado. De la forma siguiente, eso ha venido haciendo y cumpliendo Terravienes hace más de 40 años. Bueno, primero como abogado del doctor Jorge Ortega Trujillo, representante de Terravienes, comienzo por manifestarle mi más absoluta solidariedad a las personas que con razón buscan, anhelan mecanismos de solución a las expectativas que tuvieron cuando celebraron los distintos contratos de mandato para la reservación de inmuebles con la compañía Terravienes. Todos estos proyectos no salen de la nada, son proyectos que son objeto de un plan de inversión gradual de acuerdo a lo que demanda un proyecto de esta naturaleza, que desde el proyecto mismo hasta la última piedra, pasando por la primera, demandan inversiones graduales. Las inversiones graduales son programadas y hechas a través de un plan financiero que concibe primero la promoción, la inversión del terreno, las primeras piedras que ejecutan el proyecto o la construcción, que se va alimentando con créditos de la banca, como en el caso Terravienes fue financiada por la banca, la banca no financia sin ver lo que financia, sin analizar que los proyectos sean reales, para que no sean en definitiva disimulados o simulados, que podrían constituir una estafa. El doctor Jorge Ortega, en plena construcción de estos proyectos sobre terrenos a los que tenía acceso por compra, como al Magisterio Nacional, que después de que le vendió se constituyó a favor del Magisterio Nacional, un fideicomiso que garantizaba la feliz ejecución del pago de lo que se debía al Magisterio y el valor de las construcciones a las que legítimamente tienen derecho los compradores. Lo propio con el Centro Comercial, lo básico, lo financió el Banco Bolivariano y obviamente pidió hipoteca sobre la propiedad de nuevo, sobre terrenos, propiedad de Terravienes, a través de las distintas compañías ejecutoras de los proyectos, la compañía Urnosa, Promonac, que son satélites de una sola estructura que se llama Terravienes. ¿Su nombre? Ernesto Molina. Ernesto Molina, el día de hoy nuevamente se está realizando una audiencia. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué es lo que pide la autoridad? Lo que pasa es que ahorita el señor Eddy nos comunicó de que ellos quieren que haya que aplazar la audiencia para otro día, pero el doctor Ulloa dijo que no, que ya ellos habían tenido ocho meses para tratar de solucionarnos el problema y que la audiencia se dé hoy día y que hoy día vamos a ver qué pasa con los abogados que están ahí, ¿no verdad? Señor Presidente, haga eco de estas palabras y que él nos ayude, porque él siempre está hablando de una dignidad para todas las personas y supuestamente esto es para nosotros poder vivir mejor, tener una mejor vida para nuestra familia, para nuestros hijos. ¿Su nombre, señor? Francisco Cedeño. Cuéntenos, ¿cuál es su historia? ¿Cuánto le entregó a los señores Ortega? Nosotros, digamos, yo personalmente entregué 20.000 dólares, ese dinero lo traje de España para que mi vida se organice mejor, pero desgraciadamente entregamos ese dinero y los señores Ortega nos están perjudicando a 1.200 personas. De las 1.200 personas hay unos 300 personas que somos emigrantes que hemos decidido meter de un dinero para que nuestros sueños se cumplan y tener una casa para vivir felizmente, pero estos señores nos han truncado en nuestros sueños. ¿Su nombre, señor? Yo soy la señora Cruz María Borges Escobar y represento a mi hijo que está en Madrid. Él pudo reunir unos cuantos centavos y mandó para acá para que comprase esta billita y resulta que esta gente nos ha estafado. Y queremos justicia, por favor, le pedimos al señor presidente que nos respalde, que nos haga justicia en esto, porque, mire, él es un hombre que quiere regresar. Yo soy viuda y necesito a mi hijo aquí para que me apoye, porque soy una mujer sola y es el único hijo que tengo para que me respalde aquí también él. Entonces, nosotros queremos ya que nos devuelvan nuestro dinero, sea el terreno, porque yo he depositado 17.000 dólares que él ha mandado, es su fruto de trabajo allá. El doctor Jaime Ortega había señalado y que hoy usted quiere hacer reseña. Mire, yo escuché con sorpresa al señor Jorge Ortega expresamente lo siguiente, que dentro del proceso penal es plausible de que públicamente reconoce que existe un perjuicio y reconoce a los perjudicados y lo dijo públicamente que quiere resolverlo extrajudicialmente. Eso es parte, todos los abogados escucharon, es parte de los arreglos. Lo sorprendente de esto es, ¿por qué tuvo tanto tiempo para pronunciarse? En el mes de diciembre se le hizo un oficio como comité, se le exigió que cumpla. Entonces, verdaderamente le digo, señor periodista, la palabra de los señores Ortega ha perdido credibilidad. Si él quiere demostrar esa situación, dele a celo con hechos fehacientes, con pruebas, con garantías para que dé tranquilidad. Los errores cometidos incluso para tratar de salir adelante, no para él, ojalá sea en beneficio de otros, pero por favor que se cumpla el proyecto de vida de muchas personas que legítimamente piden una solución al problema y que no la van a lograr haciendo lo que ha hecho el fiscal Julio Bacacela, de arrancharle al fiscal anterior, me parece que se llamaba Walter Suárez, que tenía la investigación desde el mes de enero o marzo, había hecho reconocimiento, tomado inspección, y este fiscal, que ayer se ha descubierto en la audiencia, que no era por gusto, que le arrebata la capacidad de actuar al fiscal Suárez por intereses personales de personas vinculadas al fiscal, entre ellos su hermano. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.